Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. Hola, ¿qué tal? Gente bonita que nos escucha a través de las redes de Ultracinema, en nada es original, el podcast más pirata de las redes, y en nombre de Michael Ramos Araizaga, que está en otra de las actividades programadas en Ultracinema, pues ahora estamos celebrando el décimo aniversario, seguimos en el festejo, entonces pues de pronto no nos damos abasto de tantas actividades que tenemos programadas, y pues bueno, el día de hoy estamos también, continuamos justamente con esta ronda de charlas con los creadores de la selección del décimo aniversario de Ultracinema, estamos pues muy contentos y siempre, siempre pues con mucho gusto de charlar, pues bueno, yo creo que nos vamos a hacer un Michael pirata, porque pues si este es el podcast más pirata de las redes, yo creo que nos vamos a hacer un Michael pirata para que esté con nosotros, porque luego, porque luego se tienen que ausentar, y pues bueno, estaría interesante. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, pues me acompaña hoy Diego Núñez, un joven artista visual de la Ciudad de México, que su papá es la pura buena onda, como yo soy su papá, entonces pues bueno, no, no era, no, no, era algo que tenía que decir, lejos de toda modestia. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, acá en la, en la lluviosa Ciudad de México, por fin entró un frente frío, y pues ya no hace el calor sofocante producido por, pues por las, las fábricas y el sistema que nos agobia con, con este clima horrible. Y, 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 y justamente, qué bueno que me, qué bueno que nos lo mencionas, porque justamente vamos a hablar mucho acerca del tema, eh, el que, que tocas, y, 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 y pues, hablando del clima, allá en América del Sur, ya es, ya es el, el otoño, entonces, porque justamente tenemos a Felipe Rodríguez, desde Chile. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, ¿todo bien por acá? Es otoño, y también está habiendo una brisa bien rica, ¿no? Los árboles están cayendo, pero da poco. Aún queda verano. Ah, muy bien, muy bien, y pues, y pues, no, 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 nos da, nos da mucho gusto recibirte hoy, y ya, ya habíamos, eh, después de un periplo más o menos largo de, de, de correos, por fin nos, nos ponemos de acuerdo, y qué bueno, porque tu trabajo, Incidentes en el Laboratorio, es un trabajo que, como ya lo mencioné, estuvo en la selección, que, que esta selección a tres mentes, de Antonio Arango, de Pablo Romo, y de Alegra Hangen, a quienes les enviamos un, un saludo muy, muy cordial, pues, seleccionaron este, este trabajo tuyo, eh, que estuvo en, en la selección, y la verdad es un trabajo que, que yo creo que da para, para mucho, eh, y, y, y yo creo que lo podremos ver en veinte años, y va a seguir siendo válido, y lo pudimos haber visto hace veinte años, y seguía completamente vigente, porque es un trabajo que, que pues, pues tiene, tiene, tiene una, pues, yo diría hasta una cuestión atemporal, que hablamos hace un par de semanas, con Ariadne Sánchez, y, y, y Macarena Hernández, sobre, sobre otro trabajo, que tiene mucho que ver con, con incidentes en el laboratorio, pero antes de, de, de ir a, 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 a incidentes en el, en el laboratorio, eh, platícanos un poco, a, a, acerca de ti, acerca de, de cómo te acercas al, al cine, y en particular, cómo te acercas a, a la reapropiación, porque, bueno, finalmente incidentes es, es, tiene, pues, material de archivo impresionante, diría yo. Eh, bueno, de partida, gracias por la invitación, eh, porque cuando uno conversa sobre las películas que hace, igual reflexiona, ¿no? Uno las va haciendo, pero también después se va dando cuenta de ciertas pulsiones que, que están en el proceso productivo. Eh, ahora, sobre cómo llegué al cine, eh, bueno, yo de formación no, no vengo del cine, soy autodidacta, pero, pero me vinculé a través de la antropología, yo, eh, fui de formación antropólogo, y, en la universidad, quiero decir, y ahí me vinculé un poco al cine documental, entonces, de a poco, como que se fue, desdibujando esta frontera, y, en el cine me pareció una forma interesante de textualizar ideas, con, con inquietudes históricas, antropológicas, así que, de ahí, al experimentarme, por un, llegué de forma natural, porque, de las explicaciones, ¿no? En lo expositivo, de lo que venía huyendo, de la antropología, por medio del paper, todas estas, estas textualidades, como, tan lavadas, eh, no, no, no me iba mucho, en el cine, llegué al cine, y me di cuenta que hay, hay un tipo de cine que también, tiene, según yo, esos mismos problemas, entonces, el experimentar, fue el camino, digamos, el experimentar, experimentar, como toda esta fauna, que pueda ser posible, solamente, esta pulsión de creación, más allá de un formato, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, sí, finalmente, finalmente, la, la, la antropología, vamos, el, el discurso, el discurso de incidentes, tiene, tiene mucho de, de antropológico, ahora que nos, que nos comentas esto, hay, 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 hay varias, hay varias cuestiones, eh, en el, en el, en el, en tu trabajo, eh, me, 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 para, que me parecen como importantes de, de hablar, pero bueno, me gustaría que, que también dejar hablar a los, a los jóvenes, entonces, Diego, no sé si tengas alguna, alguna pregunta de inicio para, para Felipe, eh, porque, porque creo yo que, es bien importante, como, como que estos materiales, y la historia reciente, pues, sobre todo de, de nuestra América Latina, y de tu país, es como, como, súper, súper importante, no sé, Diego, ¿tienes alguna pregunta? Eh, sí, bueno, primero, eh, pues, a mí me pareció bien interesante, como, este cruce que tú haces, entre, el, 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 el entender el documental, no como una práctica, que normalmente vemos en la televisión, ¿no? Porque también siento que, a muchos de nosotros, como, como personas jóvenes, que crecimos hasta cierto punto, educados por la televisión, como que, tenemos esta, eh, como esta creencia, de que el documental, tiene una fórmula, y una, un, digamos, como una forma de hacerse muy anquilosada, ¿no? Y muy poco, muy poco propositiva, ¿no? En tanto que, pues, realmente no, 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 bueno, no es que se pueda hablar de innovación, pero realmente no, no se tiene como esa, esa iniciativa por intentar un poco desdibujar los límites de lo que es el documental, ¿no? De lo que habitualmente entendemos como documental, que es como esta cosa entre, no sé, National Geographic, y, no sé, este, otros canales documentales que, pues, generalmente como que tienen esta, esta fórmula, ¿no? Entonces, a mí me pareció como interesante el cruce que hiciste entre ensayo y documental, porque creo que es ahí donde, o sea, bueno, yo como, como artista visual, creo que es ahí donde está verdaderamente como lo que se puede aportar, ¿no? Y lo que aporta, y lo que aporta la, la distinta, las distintas voces, las distintas miradas, y las distintas formas de, de ver el mundo, ¿no? Y de hecho, eh, me parece que es en el, en el poema cuatro, donde, eh, están leyendo como esta voz en off, ¿no? Donde dicen algo sobre desconfiar de las imágenes, que creo que ahí radica como la importancia de hacer o de entender el documental como tú lo estás presentando, ¿no? Creo que es, es, es importante entenderlo así porque también algo que me pareció buenísimo es el hecho de que hayas usado material de, de archivo que se encontró en redes sociales, ¿no? Porque, al menos yo me acuerdo que en, en México, cuando empieza toda esta revuelta en dos mil diecinueve, pues la forma en la que nosotros nos informábamos era a través de redes sociales, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, digo, creo que hoy en día ya no puedes hacer documental sin tocar el tema de, de las redes sociales, ¿no? También más aún cuando estamos viviendo un momento en el que, pues tenemos un cinematógrafo en el bolsillo, ¿no? Una máquina de hacer cine en el bolsillo. Entonces, eh, pues no sé, a mí me parece también en ese, en ese sentido bastante interesante. Y, pues nada, eh, me gustaría saber un poco cómo fue como tu, tu proceso de selección de estas imágenes, ¿no? O sea, que, que en concordancia como con esta cuestión del poema, de lo que querías seguir, cuál fue como tu, tu rigor para seleccionar las imágenes, ya sea de redes o este material que, bueno, también como parte de otra pregunta, este material me supongo que algunas cosas las capturaste tú, ¿no? Entonces, ajá, justo, ¿cómo, cómo fue esa, eh, cómo fue tu proceso de selección? Sí, el proceso, bueno, como tú decías, eh, eh, lo que pasó aquí, Diego, fue un asunto bien azaroso y tiene que ver con la televisión justamente, como que me interesaba mucho este, este zapping, como incluso como en clave zapping la escritura también de, de este ensayo. Como uno, dos, tres, cuatro, cambiar como también de estado de ánimo rápidamente, todas esas cosas tienen que ver justamente con lo que dice, uno fue criado, o yo también, yo también fui criado en arte, en el, sobre la, por la televisión, entonces existe como un ritmo que a mí me interesaba que, ahí que es dinámico, pero, obviamente se trataba de, de descreer de este, de este ritmo, eh, y, por eso también, bueno, yo, como llegué a filmar, a, esta película es un, fue un azar, porque yo fui con una cámara hay ocho, que estaba probando en ese entonces, estaba probando texturas, y tocó la revuelta, no, yo andaba con ella en la mochila, no, 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 no fui a eso, no, no había un proceso de filmación como previamente capitulado en este sentido, entonces, ¿cuál era mi, mi punto de vista? Este era el de alguien que estaba ahí, eh, y que, entonces, eh, siempre fue una mirada desde el visor, una mirada, una mirada, un plano subjetivo, y el resto ya pasó a ser material de archivo, porque el material de archivo es, es, es una cuestión que, sobre la que hay que, uno puede estar en la vida en ello, porque, como esta reapropiación, todo lo que dicen los franceses de Terminés, como, esta reapropiación de los archivos del capital, eh, para uso contrario, para uso, para su propia crítica, me parece una potencia gigante, y, desde ahí, ver videos, yo los descargo de YouTube, no, no tengo problemas, nunca he sido alguien como, chisquilloso con, 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 con el rigor técnico, de hecho, me parece bien que se, de anotar, el soporte de grabación, porque, de alguna forma, descrees del propio cine, descrees de una, de una suerte de realidad, aquí se trata de filmar, se trata de escritura, entonces, eh, nada, a poco se fue, 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 fue dándose, uno tras otro, los poemas, los fui liberando en redes sociales, y tuvo bastante, se viralizaron, como suelen ser, el etos de las cosas en redes, entonces, como que, eso me permitió seguir filmando, ya cuando iba en el segundo, tercero, en un momento, me percaté de que esto tenía una continuidad, ¿no? Y, y, y a partir de eso, ya construí un cortometraje, pero obviamente tal, al final, remonté todo, y lo, hice algo más común aún, entre todas las partes, pero, los, los fragmentos fueron, fueron, son autónomos, por así decirlo, fueron, eh, generados autónomamente, fueron liberados, y después, eh, nada, hubo un proceso de compaginación, como les contaba, y, que ahora pretendo liberarnos de nuevo, entonces, no, porque son, justamente, el virus, es una suerte más, es, algo no tan autorial, por así decirlo. Eh, pudiera parecer, incluso, hasta, como una suerte de, de, de testimonio, sobre cómo, eh, la televisión, finalmente, ha sido, como, un medio, que ha sido, pues, esencial, para, para las dictaduras, ¿no? Porque, de pronto, hay, hay cosas tremendas en, 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 tu, en, tu trabajo, ¿no? En donde vemos, un contraste muy grande, entre estos, como, como estos, eh, el, el discurso este de Piñero, ¿no? Y de pronto nos muestras, eh, la toma del Palacio de la Moneda, y, y esta, esta, y habla de enemigos, ¿no? Piñero, habla de enemigos, y de pronto, suelta, 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 empieza esto, eh, en, 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 tu trabajo, y empezamos a ver una serie de imágenes, que pareciera que están legitimando el, el régimen. A, 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 casi cincuenta años de, de este golpe de Estado, y siendo tú, también, muy joven, eh, es un hecho que, finalmente, marcó la historia, yo creo que, no solo chilena, yo creo que, de América Latina. ¿Cómo, cómo ve la, la juventud, este, este hecho, este hecho tan, 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 pues, tremendo, históricamente hablando? Yo no lo sé cómo lo ve, como toda la juventud, no podría aventurarme, porque es como un abstracto, pero sí puedo decir de lo que, mis, mis, mis afines, mi entorno, mi, no sé, mi, mi, la gente con la que me relaciono políticamente, también, eh, que al final son los afectos, no es otra cosa, eh, estamos, yo veo una continuidad, hay una continuidad, y hay un, nosotros somos hijos del triunfo, de este neoliberalismo salvaje, sin control, y, como tal, hemos sufrido también de ello, es parte de nuestra subjetividad, entonces, no, no se trata de volver a la, a la unidad popular, por ejemplo, yo no, yo no, 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 no soy un nostálgico del siglo XX, de antes de la, antes de, antes de Pinochet, o de, no, 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 pero, pero de todas maneras, hay una cuestión original ahí, en esa dictadura, en ese, en esa tradición militar, que, que se ve aún, estamos, en este, incidente en el laboratorio podría estarse filmando todavía, no sé, eh, hay distintos procesos, y uno no sabe cuándo parar de filmar, yo paré la pandemia por una cuestión obvia, como que ya, esos estados de ánimo, del miedo, eh, la, la alegría, la esperanza, todas esas cosas que se dieron los primeros meses, se transformaron, no sé si se, profundizaron quizás los miedos, no más, pero, esa alegría de la revuelta ya no, no, no va, ya no, estamos en otro proceso, entonces, me quise, yo me quise centrar en los estados de ánimo de la revuelta, a través de, en clave de video, poemas, pero no, pero no, ahí tuve que parar de filmar en un momento, y, y me posiciono desde ahí, desde, justo como tú dices, una nueva generación de gente que, ha sido criada en el, en el neoliberalismo, y hemos sufrido, sufrido, sus males, su, el exitismo, un montón de cosas horribles que se dan por esta zona. Bueno, ahora, a mí me gustaría decir también que, pues, o sea, va, por lo que nos dices, quiero entender, o bueno, puedo entender que también la tele tiene como esta, como esta capacidad, ¿no?, de formar un poco, eh, las ideas en tanto a la, como, en tanto a la política local, bueno, la política nacional, ¿no?, como de, de cada, de cada, de cada nación, por ejemplo, acá en México, pues, del ejemplo más claro que tenemos es Televisa, ¿no?, que es como esta empresa que, durante años, incluso, todavía lo hace, se ha dedicado como a, no hacer otra cosa más que propaganda, ¿no?, propaganda en un montón de sentidos, y, pues, nada, a mí me, digamos, como que me, pues, no sé si decirme asustó, pero sí me sorprendió que, al ver el, el, el video, como que pude notar bastantes similitudes con, con acá con México, ¿no?, entonces, lo, por ejemplo, lo interesante, pues, es que acá en México no tuvimos como tal una, aunque sí la, o sea, sí la hubo, pero no tan, ¿cómo se le dice?, como no tan evidente, no tan, vaya, o sea, no tan, ¿cómo decirlo?, no encuentro la palabra adecuada, pero una dictadura, así como lo que se dice dictadura, como por medio de un golpe de Estado, así, como tan, de manera tan extrema y tan grotesca, o al menos que sea, que haya sido como a la vista de todos, no, no se, no se hubo, o si se hubo, no fue, la manera en la que se representó esa dictadura definitivamente no fue, y no es la misma, ¿no?, que en otros lugares de América Latina, entonces, también creo que ahí es un poco, creo que también es un poco reflexionar, ¿no?, sobre cómo, cómo cambia la manera de generar imágenes a partir de, pues, de estos sucesos, ¿no?, y de quién tiene acceso a las tecnologías para generar imágenes, por ejemplo, la vez pasada platicábamos de, del 68, de acá, del 2 de octubre, ¿no?, y de cómo, de cierta forma, como la, digamos, democratización de hacer estas, de estas tecnologías de generación de imágenes también permitió mostrar lo que en realidad estaba pasando, ¿no?, que, que volvemos al punto, a lo mejor no era como tan evidente, pero ciertamente, sí, sí ha habido, y México estaba plagado de, en su historia está plagado de, pues, igual de dictadores, ¿no?, entonces, pues, a mí me sorprendió muchísimo como esta coincidencia, y, pues, nada, me parece que también es como muy actual la forma en la que montas el, el video, ¿no?, también es, me parece que es muy, muy, o sea, muy contemporánea, y eso también como que de cierta forma hace un impacto, ¿no?, ahora justamente te iba a preguntar sobre qué, qué, qué cámara utilizaste para, para generar estas imágenes, para crear estas imágenes, y, y también tiene, como que tiene ese choque, ¿no?, el choque entre lo que estás viendo de los, de los, incluso de los formatos, ¿no?, el formato vertical de los celulares, ¿no?, que obviamente eso es endémico de las redes sociales, ¿no?, y cómo, o sea, cómo, cómo chocan estos medios, ¿no?, que también me parece una cosa muy, muy interesante, entonces, en ese sentido, también como que te preguntaría, ¿cómo, cómo ves tú ahora con este cambio de, de gobierno que hubo en Chile?, ¿cómo ves ese paradigma de, de, de la tele, ¿no?, de, de esta, de estas herramientas de comunicación?, porque, bueno, a mí me pareció también muy fuerte el hecho de que Piñera declarara enemigos a, a todos los jóvenes que se estaban, que estaban protestando, ¿no?, a mí me pareció una cosa súper, pues, sí, grotesca, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves tú este, este cambio de paradigma o este cambio de horizonte en esta cuestión de los medios en Chile? No, completa, es muy, es una buena pregunta, sobre todo, yo fui súper, traté de ser lo más consciente del soporte que, con el cual estaba compuesta la película, y había muchos soportes, pero todos tenían su, por lo menos para mí, una intencionalidad. Yo grabé en Hi8 porque era una cámara de mala definición, y los pacos, si no, se robaban mi cámara, se la llevaba en un, en una, en una detención, los cassettes no lo iban a revisar, no iban a hacer un proceso de digitalización, porque yo tenía rostros, tenía, tenía gente que estaba haciendo cosas que son penadas por los estados, en el fondo, porque es una revuelta, entonces, había que ser responsable también de cómo filmar, y yo pensaba, bueno, si filmo con algo HD, si filmo con una DSLR, si filmo a las caras, puedo ser profundamente contraproducente respecto al motivo que origina la película, entonces, ahí yo pensaba, me pasaba muchas películas, como se dice acá, diciendo, bueno, si me detienen no van a poder ver el material, por otra parte, bueno, si tienen el material, no se van a ver bien los rostros porque estoy filmando con un formato muy pequeño, donde todo está más difuminado, entonces, yo creo que muchas veces el sobremostrar, la alta fidelidad, en realidad, puede ser un ejercicio de control no menor, por algo, la perspectiva del dron, por ejemplo, es una perspectiva del control, en hartos aspectos, los estados lo usan, y Piñera llenó de drones ese tiempo, entonces, todo soporte tiene como su forma política, pero también su forma de subvertirla, quizás sí pueden haber contradrones, no sé, por decir, una locura, no tan locura en el fondo, quizás las peleas cinematográficas del futuro van a ser sobre drones, no sé, por decir, una cuestión, ¿no? Así que sí, estaba muy consciente del formato, y quería que convivieran todos, y tampoco, yo creo que en eso está la, una de las potencias del audiovisual contemporáneo, que hay un montón de tipos de formatos de cámaras, trampa de GoPro, no sé, todo eso genera planos, genera puntos de vista, entonces, yo creo que conviviendo, hacerlos convivir todos, es un ejercicio interesante, entonces, no, por ahí, como en ese entonces, yo dije, bueno, hay que, hay que montar con todos los formatos y respetando sus orientaciones, entonces, va por ahí con eso, y sobre, bueno, contacer políticos de aquí, de mi país, con el gobierno progresista y joven, yo creo que fue el paso lógico que se dio, pero yo no voy a hablar bien de, de un gobierno que, del cual yo puedo, yo descreo, un gobierno que, disculpenme, pero de clase media, entonces, no, muy buen, muy bueno, muy buenista, yo diría, entonces, pero que tampoco, quizás, o sea, los estados tienen serios problemas siempre, en el fondo, pero, claro, era mejor eso que la ultraderecha, de todas maneras, yo fui el primero en estar ahí, en la urna, porque había que alinearse contra la ultraderecha, más en ese momento, cuando había una constitución, que ahora en este momento se está trabajando, una nueva constitución, una nueva constitución, que no la impuso un dictador, y que ahora está en juego, estamos pasando otro, otro periodo de esta revuelta, un periodo, digamos, quizás más institucional, pero yo creo que no hay que olvidar a los presos, porque de esta revuelta hubo presos, hay presos políticos, entonces, también ahí, el panorama acá es súper complejo, súper complejo, como es en todos lados, en el fondo, si esto no para, no, no es algo de Chile, por supuesto, yo, yo, ahora conversaba con una compañera ecuatoriana, y un proceso similar hubo en Ecuador, también, entonces, yo creo que es cosa de Latinoamérica, por eso vienen los gringos a filmar acá, porque pasan muchas cosas en poco rato, no sé, los europeos, hay muchas, rápidamente cambia todo, drásticamente, entonces, vertiginoso. A mí lo que, lo que me llamó, e intuyo la respuesta, pero sí me gustaría que, e incluso dentro del, dentro del, de tu trabajo, se habla un poco de esto, lo que me llamó mucho la atención, justamente, es el título, incidentes en el laboratorio, podrías platicarnos un poco más cómo surge el, el, el título, me llamó mucho la atención, insisto, intuyo la respuesta, pero nos gustaría, si nos pudieras platicar acerca de ello. Es, bueno, es una película hecha, a pesar de todo, con mucha alegría, entonces, era una ironía con respecto, tenía una doble lectura, por un lado, eran los incidentes en el laboratorio neoliberal, eran, pero también tenía esto como de, de accidente, de azaroso, de algo como que, como que, con lo que pasa en los laboratorios de, de las secundarias, que, ¡pah!, explota algo de repente y salen fuegos azules, era una imagen también, entonces, eran fuegos azules saliendo de una secundaria y a la vez era, eh, el primer gran, quizás, este fue un proceso anterior, no es algo, no fue algo de la nada, fue un proceso que inició en el 2011 con revueltas estudiantiles, pero, digamos que nadie lo previó, no, 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 nadie dijo, no, aquí, va, va, de repente se va a quemar todo, no, pasó nomás, no, ninguna célula política de los partidos lo anticipó, no, no hubo un líder, no hay un caudillo en todo esto, entonces, eh, son incidentes, son incidentes, fue, por lo menos eso es lo que me interesaba en ese momento, cuando estaba filmando, así que incidentes en el laboratorio, realmente se llama incidentes en el laboratorio neoliberal, o también incidentes en el laboratorio de una secundaria, podría ser. También a mí me, me hizo pensar un poco como, como el laboratorio, pero el laboratorio fílmico también, ¿no? Que siento que un poco, como que, como que rompe un poco ese tejido, ¿no? Que también a mí me parece, me parece relevante, como señalarlo, y justo esta cuestión de, por ejemplo, cuando pones, o bueno, cuando haces en el montaje que encima es un video, por ejemplo, de las noticias sobre uno que tú capturaste, o algún otro que encuentras en redes sociales, creo que eso también un poco, como que le añade capas a la interpretación del título, ¿no? Entonces también siento que es relevante eso, y bueno, quería señalar esa parte, que también me parece interesante. Lo voy a agregar a mi lista de respuestas para el título. En el laboratorio, digamos, claro, de producción de cine también. Claro, sí, sí. Me parece. Porque también, bueno, a mí, este, como el hecho de que usaras, como dices, los medios actualmente se han diversificado a niveles que nunca habíamos pensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando utilizas la parte del pietaje de este periodista, me parece que era argentino, este, Leonardo Henriksen, creo que era, el personaje que filma su propia muerte durante el tanquetazo. Creo que también ahí es un poco entender que realmente la, como que la medialidad de las imágenes es algo que puede irse modificando, pero realmente hay situaciones y hay procesos históricos y sociales que no es que sigan siendo los mismos, pero pues son muy similares, ¿no? Entonces, creo que también por esa parte me pareció acertado como el uso de este material de archivo, ¿no? Que también creo que un poco lo que me gustó también fue que problematiza lo que entendemos como archivo, ¿no? Porque usualmente, no sé, siento que a nosotros también, digamos como en las generaciones jóvenes, como que entendemos los archivos de algo muy de, como muy de anaquel, ¿no? Como muy de, que tienen, no sé, que los puedes, que son rollos de película, que los puedes guardar en unas repisas o no sé, ¿no? Entonces, creo que también es un poco entender esta parte de que los archivos que generamos con los celulares, con los cassettes, finalmente también es eso, ¿no? Y que realmente lo único que cambia es, pues, la forma en la que los preservamos. Y, pues sí, yo creo que igual en ese sentido, porque bueno, igual volviendo al punto un poco del 2 de octubre y de que en México no hubo realmente como una dictadura, digamos, tan evidente o que no se quiso hacer tan evidente, aunque fuera, digamos, un secreto a voces, pues, digamos, en ese sentido, desde los referéndums y desde el fin, digamos, entrecomillado, porque también habría que poner en cuestión esa parte, me parece importante, desde el fin, entrecomillado, de la dictadura, al día de hoy, ¿quién dirías tú que tiene derecho a generar archivos en Chile? ¿O quién dirías tú que tiene ese derecho como de acceder a esas tecnologías de generación de archivos en Chile? Bueno, yo creo que es ahora, ¿no? O sea, digamos, de un tiempo hasta ahora está la posibilidad de filmar y de generar archivos. Yo trabajo en un archivo, por lo demás, entre paréntesis, pero en un archivo fotográfico y cuando voy a las poblaciones menos acomodadas de la ciudad a buscar fotos, me doy cuenta de que es más difícil, a pesar de ser más gente, porque no todas contaban con una cámara, contaban con una filmadora, menos en Super 8, menos en Latinoamérica, menos en el sur de Chile, no sé. Era poco habitual, entonces hay una cuestión de clase, de partida, en esto muy importante, la generación de archivos. Pero ahora, bueno, con los celulares se puede generar archivos, pero a la vez yo creo que los modelos de conservación para archivos digitales es una cuestión que todavía no se discute mucho. Por ejemplo, estos mismos videos de la revuelta se pierden en la web, se terminan eliminando. Entonces también hay que empezar a pensar el archivo contemporáneo, como tú dices, porque ahora se genera el archivo, pero no sé si realmente se conserva. Yo creo que es una discusión actual todavía. Y vamos a ver quiénes van a ser los que sí van a tener acceso a sus archivos que se generaron en el 2022, en el 2050. Vamos a ver. Probablemente haya, casi siempre hay una clase privilegiada en realidad, pero sería precioso que no fuese así, que se democratizara y sobre todo se usase ese archivo. La idea no es una idea de anticuario, es una idea justamente como tú dices, de intervención, de descreer, de asociar cosas que no estaban previamente señaladas quizás. Va por ahí yo creo, ¿no? El desafío por lo menos. No sé quién lo hace realmente, pero creo que es el camino que espero se vaya tomando. Algo que también llama la atención es las voces, y además también los textos que aparecen. El texto yo siento que es como muy importante en tu trabajo. ¿Cómo seleccionas la narración, los textos que aparecen? Que creo yo también son muy contundentes, ¿no? Yo vengo de la poesía. Antes de hacer películas, yo publicé un par de librillos de poesía, algo pequeño, y siempre me interesó. Yo partí de las letras, ¿no? Entonces, para mí lo primero era el texto antes. Después ya fue, a medida que fue avanzando la película, ya el montaje, que es la otra escritura, porque no es otra cosa que una forma de escritura, para mí por lo menos, una forma de asociación de imágenes, en este caso de sonidos. Pero los textos se fueron escribiendo a medida que iba montando, al mismo tiempo, quizás algunos antes, o utilizaba algunos poemas que conocía de la literatura local, literatura de provincia en general. Entonces, claro, hubo un trabajo ahí de escritura como que muy sentido, sobre todo, muy sentido. Y también la voz en off la hizo una amiga cercana que iba conmigo a las manifestaciones, junto con todo un grupito de literario que teníamos en ese momento. Entonces, tenía mucho de letras, ¿no? Era parte importante enviarles señales. Eran videopoemas, en el fondo. Sí, porque justamente, pues ya me respondiste, porque también me llamaba la atención como esta conjunción, ¿no? Videopoemas, ¿no? Que, bueno, también nos hablas justamente como de la multiplicidad de formatos, pero también, al mismo tiempo, la multiplicidad de textos, ¿no? La manera de hacer llegar al texto. Hay como la presencia militar es impactante, ¿no? Desde esta toma de don Francisco que llegan los militares. Y de pronto algo que me dejó como muy, muy impactado fue justamente algo así como que es un trabajo, como yo supongo, propaganda oficial, que hablan de que la institución militar es como la más respetada para la inmensa mayoría de los chilenos. Me pareció que incluso desde la misma propaganda, ¿no? El mismo gobierno dice, para la inmensa mayoría de los chilenos, no habla de una mayoría como tajante, ¿no? Eso me pareció impactante y sensacional. No sé si nos podrías platicar acerca de este promocional, propaganda, no sé. Son propagandas estatales justo en el momento de los primeros meses de la revuelta. Entonces, estaba muy en cuestión el tema de los militares en Chile porque ellos no han sufrido mayores juicios por lo que ha pasado en dictadura. Y también hay un montón de escándalos de robo porque ellos tienen mucho poder, mucho poder, que les heredó la dictadura. Entonces, son una oligarquía nacional los militares. Son una oligarquía de puertas adentro. Uno no sabe mucho qué pasa con los militares si no eres militar. Entonces, bueno, lanzan este tipo de propaganda de vez en cuando en ultra HD por televisión y por supuesto que es el lenguaje del poder, ¿no? Pero ni ellos mismos se lo creen. Llega a ser siniestra, un poco para la risa. También como que, bueno, la torpeza de quienes nos dominan también. ¿Cómo no agregarlo? Sí, siguiendo un poco con el tema este de los militares, a mí hubo una parte precisamente donde muestras como estos spots propagandísticos de los militares en Chile, que a mí me pareció como muy, como no sé, hasta muy, no sé si decir azarosa la coincidencia, pero la tipografía que utilizan se parece mucho a la que utilizan aquí en México. Entonces fue como, no sé, o sea, y la situación con los militares aquí en México es bastante parecida, ¿no? En el sentido de que si no, precisamente si no tienes un familiar o un conocido o alguien en tu vida que haya estado o que forme parte de este, de este, pues de estos órganos, pues realmente no lo sabes, ¿no? No sabes como qué es lo que se trama, qué es lo que se planea, digamos, es muy a puerta cerrada, como dices, ¿no? Y pues en ese sentido también siento que me acuerdo también de un video que incluso, o sea, un poco para dimensionar el alcance que tienen los medios y las redes sociales y estas plataformas de las que hablas también. Me acuerdo de haber visto un video cuando, no recuerdo si fue en 2019 o 2020, de un grupo como de tres militares que estaban haciendo lo que en México conocemos como que estaban inhalando perico, que estaban, pues estaban consumiendo cocaína, ¿no? Entonces a mí me parece también que es una cosa como súper, súper bárbara esta cuestión de cómo se representan a sí mismos las instituciones militares y cuál es la representación que tiene la persona que está recibiendo este, esta opresión o estos, estos golpes de sus macanas, ¿no? Entonces, y balazos también, digo, es necesario mencionarlo, ¿no? Entonces, pues no sé, también cuando hablas de los drones, por ejemplo, esta onda del plan de televigilancia, como está, a mí me sorprende también porque, pues en México esa televigilancia se da de otras maneras, ¿no? Como, o sea, como ya hablen, ¿no? De los matices que existen en esta cuestión de cómo las imágenes ejercen poder también o son herramientas para ejercer el poder. Entonces, pues no sé, también me parece, me parece importante señalar esa parte que, que dices de, que la, realmente la imagen y la milicia en Chile, creo que, bueno, por lo que veo, pues tienen una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, también un poco cuando hablas de la resolución y todo esto, ¿cómo, cómo crees tú que, que sea la lectura de esas imágenes o, 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 cómo crees que, eh, digo, es una pregunta un poco ambigua, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo sientes que sea la percepción de esas imágenes por la media o, digamos, como por, pues sí, por la población chilena, ¿no? No sé, muy en general, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál crees tú que sea como, pues no, no la opinión, pero sí como la, la manera en la que se leen esas imágenes? Yo creo que la gente con el tiempo, sobre todo estos últimos años, descrea un poco de esta estética como de la institucionalidad, porque es una estética en el fondo, y es una estética muy clara, no me, no me sorprende ni un poquito que en México sea parecida, seguramente en, en Irlanda también, quizás, no sé, es un lenguaje, es una estética, y es una perspectiva del poder, entonces ellos van a, van a querer parecer neutros, pero la neutralidad no existe, y esos planos no son neutros, menos lo que dicen, entonces, yo creo que la gente descree, o por lo menos eso quiero creer yo, o me gustaría pensar, en mi casa somos gente, mil de gente del campo, y ellos descreen, espero que, que en mi entorno, otros entornos igual, cuando me toca hacer trabajo de campo, por ejemplo, no, no veo a alguien como a pie junto con el gobierno, yo creo que la crisis de la representación está hace tiempo, ¿no? Va por ahí. Espero. Sí, sí, pues siempre es como, esa confianza necesaria, ¿no? En esa, en este desconfiar de las imágenes que mencionas también, en el, en el cuarto poema, y, pues sí, creo que esa, es una, como dices, es una estética que se proyecta, ¿no? Es como, y creo que, creo que tocaste, le diste al clavo con esta parte de la crisis de la representación, porque también, pues es importante también, digamos, como suscitar esa crisis, ¿no? Como hacer que esa crisis suceda, a través de esta, de estos ejercicios de reapropiación de las, de las imágenes, de los archivos, y, pues nada, sí creo que es un alcance como súper, súper extremo, ¿no? No sé. Eh, quería señalar también esa parte. Sí. Por supuesto, y volviendo un tema atrás, también acerca del proceso de producción de la peli, eh, está además decir que es una peli hecha, eh, sin ningún tipo de dinero, ¿no? En mi ordenador, y, está Hayocho, un par de cintas que reutilicé, reutilicé, el resto es descarga, yo creo que por eso nos llevamos, nos llevamos también con, con vuestro festival, ¿no? Porque es un modo de producción que yo considero, con toda su poca preponderancia en el panorama político, pero aún así considero que el proceso de producción de una película es sumamente relevante. Y de ahí te habla, y de ahí te habla la primera política, ¿no? Una política de producción, una política de, quizás no tanto, no tiene por qué hablar de política directamente un film, pero la manera en que se produce, te dice mucho ya, te dice harto. Y eso no quiere decir que tenga que filmar siempre precariamente, a mí me encanta el Super 8 y me encanta el 16 milímetros también, me encantaría tener más acceso a él, del mismo modo poder filmar y experimentar mucho, pero no puedo hacer cualquier película con esos dos otros medios, tengo que pensármela mucho más para apretar el gatillo, ¿no? Porque no, en Chile no hay laboratorios como oficiales para revelar ni para digitalizar, no sé, entonces cuesta mucho más ese otro tipo de producción. Igual admiro mucho, entonces, ahí se dan obviamente esas contradicciones de las cuales yo me regocijo en ellas. ¿Qué es como lo que venimos diciendo en ultracinema? Justamente es una manera, es la manera de hacer cine de nuestra América Latina, o debería ser la manera constante o sistemática, a lo mejor, no, sistemática no, tal vez como más corriente, más expandida, porque pues finalmente, como dices, pues vivimos en una región precaria en muchos sentidos y de pronto no tenemos como todos esos recursos. Y sí, la belleza del Super 8 del 16 es extraordinaria. Luego voy a proponer en la mesa, porque justamente Diego también ha trabajado con esos materiales encontrados, ¿no? De la vigilancia, ¿no? Entonces, a lo mejor pongo en la mesa una futura correspondencia en video entre Chile y México. Y digo, no porque sea mi hijo el Diego, pero bueno, finalmente, pues hay que apoyar a la generación que viene. Platícanos de... También me gusta mucho el nombre de tu sello, notaría de dudas. Me parece sensacional el nombre. Entonces, ¿cómo surge? ¿Es tu sello personal? Platícanos un poco. Bueno, igual que el nombre de incidentes en el laboratorio son bromas. O sea, yo me refiero a que hay que hacer la película con tranquilidad y con alegría. Si no tiene pulsiones alegres, yo no lo hago por mártir, ¿no? O me tengo que entretener haciendo películas. Lo mismo con la notaría de dudas. La notaría de dudas, de alguna forma, es como la productora, digamos, el colectivo de una persona, no sé cómo decirlo. Es como el paraguas que soporta mis películas y ya me gustaría que de otras personas más. Porque una forma de filmación que yo espero que se entienda como una forma de descreer de las películas también, ¿no? Como quitarle esta como seriedad. No sé. Yo creo que eso no es nuevo tampoco. Solamente me siento cómodo con un tipo de cine mínimo, con un tipo de cine como, no sé, como... ¿Cómo decirlo? Tiene como... Bueno, lo que es... Travieso, travieso, travieso. Esa es la palabra de criosa. Es como un cine, un cine travieso, un cine con pulsiones revolucionarias, pero no en el sentido como ortodoxo. En un sentido como lúdico, ojalá. Entonces, por ahí notaría de dudas. Uno entra a la notaría a solucionar problemas de documentos. O sea, es un lugar aburridísimo. Entonces, de una notaría de dudas, es un lugar donde tú entras y nadie te resuelve nada. Es como un caos, ¿no? Y va por ahí, va por ahí. Y espero que el cine sea así. No para resoluciones, ni para verdades. Porque sí, de pronto siento que... Y tú mismo lo mencionaste hace unos minutos, como que cuando uno va haciendo las cosas, uno también se está empezando a poner en dudas, a cuestionarse, a experimentar justamente con uno mismo en el sentido, pues, más mental, metódico, no sé, metodológico también. Entonces, yo sentía como una gran, gran afinidad en ese sentido, con notaría de dudas, ¿no? Que de pronto es más interesante, no las preguntas que uno se pueda responder, porque menos en nuestra América Latina, como tú mismo lo has mencionado, de pronto la realidad es como tan, tan compleja que uno no alcanza ni siquiera a dimensionarla. Y de pronto hay más preguntas que respuestas. Y yo siento que es una manera muy válida de hacer una investigación, ¿no? que es como más humano, siento yo, en determinado momento. Y también dijiste algo sobre lo académico, ¿no? De pronto como estos textos académicos, puros, duros y complejos, de pronto hacerlo a través del cine resulta a lo mejor hasta más interesante para quien lo mira, pero también nos hacemos más preguntas. No sé, no sé, Diego, ¿tienes alguna otra pregunta, cuestionamiento o algo? Pues también, bueno, más allá de como de una pregunta, también me resultó como muy inquietante esta parte como de los grupos de personas que dices que añoran al dictador, ¿no? Que buscan esta figura en sus, digamos, como en sus prospectos políticos, como en sus próceres, ¿no? Como dices, como en estos caudillos también un poco. Porque, bueno, también en México tenemos como la figura del caudillo, ¿no? La figura ahora se ha convertido como de la oposición. El hablar de oposición se ha convertido también en, pues, meterse ya como en, ya rayar como en cosas, pues, que tienen que ver más con la ultraderecha, ¿no? Entonces, a mí me parece también un poco peligroso, porque también igual un poco, creo que sirve para que dimensionemos el alcance que tienen de nuevo las plataformas de las que hablamos. pues, yo veía también como, sobre todo páginas de Facebook, incluso como, pues, no sé, memes y cosas así, de personas de mi edad que realmente veían como este, que veían una posibilidad en este candidato, en José Antonio Castro, ¿no? Entonces, a mí me parece también como una cosa bárbara que gente de mi edad esté realmente como embelezada por este tipo de discursos, ¿no? También me parece una cosa, pues, sí, preocupante. Y más aún que, o sea, que ciudades o que latitudes que están a kilómetros de distancia sepan de eso, ¿no? O más bien tengan conocimiento de eso que está sucediendo. Entonces, también, pues, no sé, yo creo que en ese sentido es relevante o es necesario también un poco pensar en esto que dices, ¿no? Como en esto de los medios, de los soportes en los cuales se imprimen como esa representación y esas crisis, ¿no? Que también, igual para poner como puntos de comparación, pues, también en México tenemos un grave problema con esta cuestión memética de los candidatos políticos que a todas luces, pues, son de derechas, ¿no? Son de ultraderecha. Entonces, pues, no sé, en ese sentido creo que comparto como muchas ideas al respecto del trabajo de incidentes en el laboratorio. Y, pues, es que sí, o sea, no puedo evitar hablar de las similitudes que puedo ver acá en México porque, pues, son contextos que aunque son muy diferentes también tienen puntos de choque muy en común, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que eso lo hace todavía más relevante porque, insisto, ¿no? O sea, es necesario como ponerse a pensar en los matices que han tenido las dictaduras en todo el sur de Estados Unidos para acá, quiero decir, como en América Latina, en México, porque también nosotros a veces nos leemos como un punto y aparte, pero en realidad hay cosas en las que la única diferencia son las figuras, ¿no? Y como las formas en las que se van a entender y se expresan este tipo de conflictos. Entonces, pues, pues, nada, solo quería hacer ese comentario que sí me pareció, pues, me pareció un buen trabajo, ¿no? Y me pareció importante también como confrontarlo con la forma en la que nosotros en México entendemos esas mismas imágenes pero con nombres distintos, ¿no? Y pues, nada, me parece interesante también y pues creo que es muy pues muy relevante, ¿no? Sí, yo nunca pensé que iba a ser una película sobre eso, ¿sabes? Yo me di cuenta cuando iba en el quinto en el quinto videopoema en la quinta parte y dije, bueno, esto es una película realmente porque pero no había una intencionalidad clásica como preproducción, producción, postproducción, estaba montando me duchaba después de las lagrimógenas y me ponía a montar al llegar a la casa subía el video a los dos días era como era una rutina después llegó un momento en que ya tú no quieres filmar ya no quieres ir no quieres ver violencia no quieres estar con la cámara te parece un poco es agota igual después de un tiempo después de tres meses ahí entre barricadas no no te dan ganas yo estaba cansado también entonces en un momento había que apagar la cámara también y también apagar la cámara cuando pasaban cosas demasiado interesantes que no se podían mostrar si también no había mucho que no mostrar yo tuve que cortar mucho material siempre pensé en eso como en qué no mostré entonces también pensar en esa parte de las imágenes lo que no lo fuera del cuadro pues ya estamos cercanos al final no sé si si pues podamos podamos dar un comentario a manera de conclusión conclusión siempre pues pues temporal porque siempre estamos y más en un en un laboratorio tan tan interesante como es el el cine que constantemente está en cambio pues no sé Felipe si nos quieras compartir algún algún pensamiento final alguna conclusión algo que se te haya quedado en el tintero no no para nada de hecho solamente agregar de que espero en estos días liberar la película a ver si quizás eso me podría ayudar como decir que estaba estar liberada y que ya es momento de que salga también el circuito solamente festivales ¿no? como que eso también se agota rápidamente y genial vuestro festival me parece que es una de las pocas trincheras que van quedando de otras formas de producir cine formas diversas formas libres formas políticas no en el sentido del solo como del contenido si es que existe realmente esta diferencia entre forma y fondo que yo no lo creo entonces sino otros cines en las formas creativas ahí entonces genial por la invitación también el podcast es original que me encanta el nombre es un gran nombre y también muy a la par con lo que hemos estado hablando entonces nada más que comentar Diego algún pensamiento final pues sí igual que pues hago mucho hincapié en que es necesario poner en jaque y leernos también a través de diferentes maneras de entender una problemática es decir se abordan temas con los que creo que de cierta forma podemos relacionarnos fácilmente al menos hablando digo yo hablo de lo que conozco y de lo que veo acá en México y pues creo que es un trabajo bien relevante bien necesario bien atinado acertado también también como estas formas de releer los archivos de hacer un montaje porque también el montaje entendido como algo digamos de procesos pero también como algo más no sé si decir metafórico como más este como más de montar una una ficción que podemos entender también como como esta cuestión de los spots que dices de los anuncios militares que dices que también pues la forma en la que representas las cosas también tiene que ver con eso entonces pues nada creo que es importante también siempre estar dudando y desconfiando de estas imágenes que se generan de las imágenes que nosotros mismos generamos y pues nada también me gustaría pues señalar que me parece necesario pensar el montaje como lo estás pensando pues pues muchas muchas gracias la verdad como como decimos Micha y yo en otras en otras emisiones de pronto estamos así como dudando continuamos o no en esta trinchera que es la que menciona Felipe pero siempre siempre el podcast nos levanta mucho el ánimo y nos inspira muchísimo a continuar y más viendo jóvenes generaciones que se dedican ahora al trabajo audiovisual pues muchas gracias Felipe por tu tiempo por darnos la oportunidad de conocer más acerca de tu proceso acerca de tu trabajo estén pendientes para cuando esté incidentes en el laboratorio liberado porque es un trabajo como dice Diego creo muy necesario muy importante gracias Diego por la charla también por estar presente y pues muchas gracias estén pendientes quienes nos escuchan estén pendientes de las actividades que tenemos programadas todavía en mayo vamos a estar celebrando el décimo aniversario del festival entonces tengan mucho en cuenta las actividades que seguimos teniendo y pues bueno nos nos escucharemos en la próxima emisión muchas muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nassi los directores de la selección oficial de ultracinema edición y hacker y a i qui y y y y y y y Gracias.